Reclamaron todos un desprezo, no más porque no hay carro de nadie, ya no vengo en el signo de peso. No te sigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A los ángeles va cada rato, y regresa por donde irán, el recibe ordener desde arriba, y las cumplea como en el lugar. No te sigue el gobierno gabacho, no te sigue el gobierno gabacho. No te sigue el gobierno gabacho, no te sigue el gobierno gabacho, no te sigue el gobierno gabacho. Con las ausias se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún paréntesis, no se permite ningún error. Siempre te ando arribando el gobierno, con las leyes o con el patrón.